Heridas internas, que locuras con sal, suelen horrura, de forma circular, a veces te olvido y no me hace pensar, pero cuando me acuerdo me pongo a llorar. Yo no quería, yo no quería, mi pensión nunca va a acabar jodida, sus cintas siempre han sido las mismas, aquí yo me arreglo, son mis manías. Yo no quería, yo no quería. Mis manos eran como cuchillos, recuerdo el momento y siento agonía. Yo no quería elegir, me procedería, pero sé que debo seguir con mi día a día. Viva 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 V Gracias por ver el video.